Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Bueno, gracias. Continuamos con las informaciones. Hace alrededor de 20 días estuvimos aquí, en este preciso lugar, donde los moradores estaban quejando de que se registraron inundaciones y que las autoridades no habían venido por esta zona, en el arenazo de Tamboril. Bueno, pues en el día de hoy quisimos regresar porque a raíz de este desborde también ha provocado daños. Y una de las cosas, para que ustedes más o menos se imaginen y recuerden, esto aquí era una cancha de baloncesto y estaba completa. Y mira cómo ya, por la crecida del agua y del río, ha provocado que ya parte de esta cancha se fuera. Pero vamos a ver parte de lo que pudimos conversar con algunos de los moradores con relación a esta situación aquí en el arenazo de Tamboril. Aquí Dama es un solo hombre que siempre vive afanando con el río, que se llama Isedo Polanco, el regidor, pero esto siempre va a seguir así, porque si no viene una gente competente a ayudar a uno, uno no va a seguir en esto. ¿Cuántas familias aquí están sin afectar? Aquí hay más de 50 familias, yo lo voy a ir presentando sitio por sitio, que se metió el agua. No, todavía no se han ido casas, pero hay muchas casas todavía en Dundá. Porque esto subió de un pronto ayer y que esto subió enorme, hasta ese pedazo se fue, que no se había oído. No, aquí Dama vino el presidente de la Junta de Vecinos, es el único que yo he visto. Fíjate, nosotros la primera vez se enduinaron 52 casas. Ahora tenemos alrededor de 15 nada más, porque fue que ahora se la llevó por otro sitio. Pero desgraciadamente, oye, anoche nosotros tenemos dos, tres noches ya aquí, tres noches, cuidando a los niños y cosas, porque ya la cancha ya no fue. Imagínate, hoy tuvimos que buscar un aparato para sacar los tableros, las cosas. Entonces, hacerle un llamado al gobierno, que por favor, que vayan a un silo, nosotros aquí en Tamboril en el Arenazo, para que haga por lo menos un muro de contención, antes de que se vayan más de 300 y pico de casas. Que hay que hacer las cosas antes para después no lamentar. ¿Han venido a hacerle evaluaciones aquí? Todavía no han venido, no. El síndico de Canca estuvo aquí, hablamos, porque habló de una, de Dragaya y Río, pero todavía no se ha hablado nada con los síndicos. El síndico principal de Tamboril todavía no ha pasado por aquí. Entonces, hacerle un llamado ahí también, que se deje de sentir, que la comunidad lo está esperando. Mi hijo, y vine a saber, de ahí a ver, porque me dijeron que esto estaba perdido, que se había perdido todo aquí. Entonces yo vine a ver, digo yo, caramba, porque hay que buscar los refugios para los hijos. ¿Y el llamado que usted le hace? Ah, bueno, yo le hago un llamado, que venga, que venga la autoridad, que venga a averiguar esto, porque no puede dejar que se acabe este pedazo aquí, se falten gente. Bueno, ya pudieron ustedes ver parte de la queja de los moradores, y es que las autoridades, tanto municipales como del gobierno, no han venido en su auxilio. Varias casas ya están casi al colachar, y aún así, la indiferencia de las autoridades. Continuamos con la mejor forma de decir, buen provecho.